Pues atención, porque podríamos estar cada vez más cerca de que Robert Downey Jr. volviera a enfundarse el traje de Iron Man. ¿Por qué? ¿A cuento de qué? Pues veréis, hasta ahora solo es un rumor, pero mira, es de esos que tengo un presentimiento y vosotros también lo vais a tener. En este sentido, resulta que parece ser que Kevin Feige habrá dicho que quiere que Avengers Secret Wars sea más grande todavía que en Endgame y quiere que aparezca allí todo el mundo, o sea, todo relacionado con películas Marvel. Y eso incluye que los tres Spiderman que ya habíamos visto, los X-Men que ya habíamos visto anteriormente, aparte de Deadpool, bueno, ya imaginar, Hugh Jackman, etc. O sea, quiere que aparezcan todo personaje importante, o sea, todo superhéroe de primera línea que ha aparecido en películas anteriores. Si eso fuera cierto, que yo me lo puedo llegar a creer porque creo que Secret Wars va a ser un evento multiversal muy bestia y eso va a hacer que haya superhéroes de todo el multiverso, de todo tipo, con un montón de actores que vamos a flipar. Si están todos estos, ¿cómo no iba a estar Robert Downey Jr.? Porque él mismo ha dicho que volvería por un motivo muy grande de guión, evidentemente también por mucha pasta, aunque no haya dicho, pero ahí está. ¿Y vosotros pensáis que si aparece todo el mundo y sale todo el mundo importante, él no iba a aparecer? Yo creo que sí que saldría, así que agarraos los machos porque el camino de aquí a Secret Wars va a ser largo, yo creo que va a ser muy chulo, pero puede que lo flipemos un montón.